Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Y continuamos en 99.9 Valencia Radio. Y sabéis que nos puedes seguir en varios sitios. Lo llevo diciendo toda la noche, pero bueno, por si acaso no te has quedado con la copla. Por cierto, le acabo de decir a Carlo Blacksoul, creo, que le acabo de decir que he dicho en el sumario no se quede rufles. Y yo creo que no he dicho nada. Yo me invento las cosas como yo no sé qué hago en este programa. Pero bueno, podéis meteros y podéis seguirnos en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde también podéis seguirnos, claro, es en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acaba el programa, que queda poco menos de 20 minutitos, podéis meteros y, bueno, al poquito estará el podcast en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Oye, te tengo que recordar que hay un rico en la ciudad de Valencia en el que, bueno, te vas a sentir como una auténtica estrella. Como si estuvieras cenando en un camerino de cine o de teatro a la espera de salir a escena. A darlo todo, calle Cura Femenina 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. El camerino Ruzafa punto com es la web de referencia donde te puedes meter. Y verlo todo, por cierto, en TripAdvisor opinan mucho sobre ellos y opinan muy bien. Y ahora se supone que yo debería decir algo tipo, afrontamos la recta final de esta noche junto a un hombre que jamás ha desayunado bacon. Porque él es más de tostavita integral con rodajita de tomate, lonchita de pechuvita de pavo y trocito de queso fresco. Nunca toma café porque ha leído que luego no puede dormir y prefiere no arriesgar. Le gusta el zumo de naranja con mucha pulpa. Y siempre lleva en la mochila un batido de chocolate caducado hace aproximadamente año y medio, pero siempre se le olvida sacarlo. Es el croissant recién horneado, la mermelada light que no existe, es la nata que deja de tener la leche desnatada. Cuidado, la nata que deja de tener la leche desnatada. Y en definitiva, debería decir que es el desayuno popular del bar de debajo de tu casa, pero de los 140 caracteres, trae de Rufles. Vale, yo debería hacer todo esto, ¿no? Y ahora debería contestar desde el otro lado de la línea y... Ay, ¿qué pasa? No sé qué. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Yo siempre los domingos por la mañana le envío un pequeño WhatsApp a nuestro canallita, así a modo recordatorio, ¿vale? Por ejemplo, el mío de esta mañana... Esto es filtrar información, a lo mejor es un poco sensible, que no debería hacerlo, porque esto al final es cosa interna, pero tío, mira, este es el mío de esta mañana. Ey, Rufles, ¿qué pasa, guapo? Ey, ¿cómo estás? Oye, que esta noche cuéntate que hay programa, que hablaremos sobre los desayunos, ¿vale? Es el tema de esta semana. Comentamos un poco, pues ahí. Y pues lo que te haces de desayunar, el café, el zumito, no sé qué, o sea, un poco guay. Un poco ese tema, un poco ese tema así a grosso modo sería, ¿vale? Bueno, eso sobre la 1-20, como siempre, te llamarán desde el programa y tal, y ya pues eso, entras como, vamos, como habitualmente, tío. No hace falta que te lo explique todas las semanas. Oye, besos, güey. Bueno, y tú dirás, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? ¿No? Me has mandado ese mensaje recordatorio esta mañana, pues bien, hombre, pues el problema es que yo le he enviado lo que acabáis de escuchar, y mientras estaba haciendo caquita, porque sí hago caquita por las mañanas, pues he escuchado que sonaba el móvil, y cuando he terminado, he terminado de hacer caquita, he ido a mirar, era una notita de WhatsApp de Rufles, pero he pensado, bueno, he pensado, pues bueno, será dándolo, ¿ok? He seguido mi rutina, mi vida, tal, sin escuchar. El problema ha venido cuando he llegado a la redacción de la radio. He llegado, y entonces me aburría un poco, la verdad, porque yo soy así de profesional, me aburro antes de entrar, y he reproducido el audio y digo, mira, tachán. ¿Y qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, amiguete? Que, escúchame, mira, me vuelves a llamar guapo y te abro esa puta cabeza de imbécil que tienes. Y nada, que, otra cosa, estoy un poquito jodido, esta noche no voy a poder asistir a Selfies Radio Show, me jode, me jode bastante no poder asistir a nuestro programa de mierda, ¿vale? Pero me jode mucho, estoy sacando el lado chungo, ¿no? De la vida. Y nada, mira, lo que puedes hacer para calmar y para saciar a esa horda de oyentes que, como sabemos todos, tiene Selfies Radio Show, coges algo de la temporada pasada, coges lo que te vaya saliendo de tu velludo rabo, ¿eh? Y lo puedes reautizar como un remix. Puedes decir, mira, esto es un remix, tal. Si lo dices, que a nuestros oyentes le va de un poco igual. Sé que esto está quedando como un poquito el making of que hizo Paco Sanz, ¿no? Cuando lo trincaron con el carrito del helado, ¿no? Pero bueno, yo pienso que a nuestros oyentes, como decía Paco Sanz, menos mensaje de ánimo y más cash, ¿eh? Más dinerito. Y nada, saluda a toda esa gente. Yo no sé, Ángel. No sé si tienes por ahí en mano esa carpeta que se llamaba Todos Rufles. ¿Te acuerdas que ponía Todos Rufles, Resum, no sé qué? No sé si puedes lanzarte ahí algunos momentos y tal. Creo que teníamos ahí momentos, los mejores momentos de Rufles, no sé qué. Bueno, sí que puedes, ¿no? Puedes hacerlo. Bueno, mira, yo me voy yendo a casa, ¿vale? Yo salgo ya de aquí. Tranquilos, Ángel se va a quedar, va a lanzar una pequeña selección de lo que haya por ahí, pues él va lanzando. Tenemos una carpeta donde hay pequeños cortes con cosas por si alguna vez haya una urgencia, no sé qué, ¿no? Y pues se van lanzando. Entonces vamos a lanzarlo y efectivamente, como ha dicho Rufles, yo por mí me despido y os envío un beso a todos. Y bueno, que suene ese remix. Hemos querido a lo mejor titular la sección de hoy como gastronomía contundente, sería un poco el título, ¿no? Sí, es subtítulos. Y luego el subtítulo sería Cagando muy fuerte. Cagando muy fuerte. Oye, nada de miedo a llevarse el iPad al baño ese día, ¿no? Nada de miedo. Nada de miedo a llevarse la enciclopedia en carta. Y rollo y medio, por lo que pueda pasar, rollo y medio de pate. Hay veces que, hay algunas, efectivamente... Enrollarse bien la mano en colobar y darle manilla. Hay algunas evacuaciones que es verdad que tú ya vas como con rollo y medio, que dices, igual aquí se va a liar la cosa. Y vas con rollo y medio y dos tiradas. Esas dos tiradas. Claro, que como la mierda te salga cruzada, ahí rompes. Ahí rompes. Bueno, rompe pared. Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de este tema de comida contundente y hay un tema que es bastante controvertido, que he avanzado en la introducción, que es el potaje pelotudo. Cuidado con el plato, el potaje pelotudo, ¿eh? Sí, hay mucha gente que a lo mejor, hay mucha gente a lo mejor que no lo conoce. Es verdad. Me gustaría que dices una pequeña introducción sobre el potaje pelotudo. Yo no lo conozco muy bien, no lo conozco muy bien, pero es ese que lleva espinacas. Pero me gustaría conocerlo, ¿no? Me gustaría conocerlo. Me gustaría mucho conocerlo, pero yo conozco uno que no sé si es el mismo que es el que lleva espinacas y bolas de bacalao, ¿es ese? No, ese no lleva bacalao, ese lleva como una pelota de carne que va atado como si fuera... Da puto asco, ¿vale? Y va como atado como si fuera con una media. Ah, vale, vale. Y es carne picada y tocino y cosas así. La pelota del cocido de toda la vida. ¿La lleva ahí puesta? Madre. Claro, la echas ahí y eso lleva de todo. Puedes echarle costillas, puedes echarle de todo tipo de cosas. Ninguna que te baje de las 600 calorías. Por supuesto. Ninguna que no sea de gordo. Claro, pero aún así es un plato, no es indigesto del todo. No te lo digo para cenártelo con tu pareja, porque vais a ir bastante fuerte de lo que son pedos. Pero para comer no es algo que te jodas mucho. Para comer estaría bien, ¿no? Antes de una siestecita igual caería bien. Si está obligatoria, supongo. No, quieras o no. Quieras o no. Eso va, seguro. Si está de ubi. Me molaría... Si está de ubi. Si está en sala de espera de hospital. A mí lo que sí me molaría... Después de cada plato, ahora hemos empezado con el potaje pelotudo, pero... Por ejemplo, hacer una escala, ¿no? Del 1 al 10. Por ejemplo, el 1 sería cagar suave. Y el 10 sería cagar muy valiente, ¿vale? O sea, muy, muy valiente. Pues un 3, un 3, Antonio. ¿Un 3 solo? Bueno, solo. A ver, no nos pongamos ambiciosos, que hay más platos. Me ha molado esto porque parecía que Rufles era Juanpa Castallo. Y decía, un 3, ha sido un 3, Antonio, ha sido un 3. Pero me mola porque es como la típica falta que emite a partido de esta tarjeta amarilla. Pero claro, casi... A ver, en minuto 90 esto te llevas un 7 o un 8. Claro, vale, vale, vale. Pero como es el primero, soy muy árbitro inglés. Sí, sí, sí. Este es el gol que te gana partido. Es ese del minuto 45, del 90. Mira, los jugadores de primeras pegarían muy fuerte como para así marcar el rollo de las tarjetas. Como diciendo, esto va a ser tarjeta a partir de ahora. Claro. A equipos de mierda, así como el Atlético de Madrid. A mí me gustaría saber a qué personas, digamos, declararías non grata, pero no en ciudades, sino, por ejemplo, en la belleza, ¿quién para ti sería persona non grata en el mundo de la belleza? En la guapura, por ejemplo. En lo que es la guapura, por ejemplo, Pepón Nieto. Conocción. Andando ahí un poquito, andando un poquito. En las declaraciones de Pepón. Sí, un poquito, un poquito. Se lo tomó súper bien, ¿eh? Cuando dijeron que era más feo, pero mierda. Y además en la 1, después de una gala de los güeyes donde nadie te escucha ni nada, le dicen, oye, feo, ¿sabes cómo te va? Que lo tuvimos hace poco por aquí, por cierto, a Pepón. Claro, Pepón es más feo que un dacia. Pero aún así, buen tío, buen tío, ¿eh? Buen tío. Buen tío, Pepón. Qué cabrón. Buen tío. Y actorazo, por cierto. Por cierto, en el mundo del fútbol, me vale de ahora y de antes, pero en el mundo del fútbol, ¿a quién crees tú que habría ya que...? Yo creo que al que habría que tirarle ácido en la cara y lo mejoras es a Modric. Hostia, es verdad, sí señor, sí señor. Hostia, a Modric. En Modric hay gente fea y luego Luka Modric. Y luego está Luka Modric. Otro día ondaremos en el pelo de Rakitic, que yo sé que arrufle el poco. Pero Rakitic a mí me gusta porque tiene un acentito andaluz que no le pega para nada. Es la clave, es la clave. Claro, tú ves ahí que es medio... Claro, ves que tiene así pinta un poco del que te va a saltar el chalet, pero luego habla muy bien, ¿sabes? Pero luego habla muy bien a pesar de que el acento es andaluz, ¿no? Sería un poco la... Habla muy bien a pesar de que el acento es de esa gente de sur. Esa gente de abajo. Y del mundo de la tele, ¿a quién a lo mejor qué...? Cuidado, aquí hay... No sé, aquí tienes ahí un... A mí el que me parece que es bastante feo es Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero. Para el mundo de la tele. A mí. Yo pensaba que iba a salir más por Miguel Temprano, fíjate, ¿eh? No, no, Miguel Temprano. Bueno, Miguel Temprano es un facer de los principios de los mire. Miguel Temprano es del mismo corte, del mismo palo que Carlos Lozano. Carlos Lozano ahora está muy de modita, tal. Es verdad. Y Miguel Temprano era de esa época, sí. Miguel Temprano... Miguel Temprano, aún en su época, aún más de uno nos lo hubiéramos follado. Sí, sí, sí. Miguel Temprano, yo creo que ha desvirgado, creo, ¿eh? O sea, diría. Sí. Miguel Temprano ha desvirgado. Yo creo que ha tirado de becaria. Sí. Yo creo que sí. Como Risto. Como Forés, no. No, pero sí, pero es un poquito, sí que es verdad que es un poquito... Sí, se le veía un tipo de latin lover, como este, como Carlos Lozano. Y sí, sí, es gente que no le ha asustado el hacer el amor, digamos. No le ha asustado. No le ha asustado hacer el amor, ni la americana esta de... Esta marrón, esta un poquito de antes, esa tampoco le ha asustado. Sí, sí, la pana, la pana. Sí, sí, la pana y el coito nunca le han dado miedo, a lo mejor, a estos dos, ¿no? Sí, sí, a lo mejor unir pana y coito es... Cuidado, ¿eh? Es un poquito... La antítesis, ¿no? Sí, es un poco... Es verdad, es verdad que no... Tú, pero de todas formas, tú, Antonio, tú siempre has sido muy de pana. Yo he tenido. Tú has ido follando, ¿eh? Yo he tenido... Escucha, yo he tenido americana de pana. Sí, sí, la sigo teniendo, lo que pasa es que me viene muy enorme. ¿Tú te acuerdas, Antonio, aquella vez que te acusaste con aquella y cuando despertaste juntos no sabías si darle un beso o sacarla a pasear? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Bueno, ¿cuál de las veces? Bueno, antes de que nos denuncie por machismo, que puede ser que nos caiga también una por ahí, ¿por qué no? No, no, eso faltaba. No, no, es decir que nos puede caer, nos puede caer, nos puede caer algún comentario. Arnau, ¿a ti aún te llevan por ahí o qué? ¿A quiénes por aquí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, al borde de la denuncia siempre, como tú. Estás ahí, estás a una amarilla de perderte el próximo partido, ¿vale? Hablando de sacar a pasear a Arnau Soler, que también lo tenemos por aquí. Oye, Rufles, tío, muchas gracias por atendernos porque queríamos saber un poco, bueno, el mundo non-grato, ¿no? No, hombre, siempre está bien ilustrarse con gente además de peso, ¿sabes? Sí, sí, no. Y con gente, claro, con gente muy inteligente, decirlo de la foco. Oye, es que eso es claro. Claro, que este tema no se quedará, a lo mejor. Que no fuera temita baladí. Claro, digo que. Claro, que no fuera temita baladí, efectivamente. Tengo ocho carreras, tengo ocho carreras, lo digo. Claro, no, hay temas que estamos en la redacción y decimos, hay temas que, aunque queramos, no se pueden dejar pasar. En cualquier cosa que te pase la vida tienes que decir, ¿qué haría Rufles? Y luego ya hacerlo. Claro, claro. Y este es uno de esos temas. Y luego ya hacer lo que te salga del cipote. Oye, pues en las elecciones municipales, en las elecciones generales, todo hay que decirlo, no vamos a decir evidentemente más datos, pero hay que decirlo que nos llegó una oferta de un partido político para hacer ciertas cosas. Sí que es verdad, sí. Relacionadas con la comedia y la campaña y dijimos que no, pero nos llegó una oferta que vamos a dejarlo ahí. ¿Y os pagaban dinero? Sí, nos pagaban, sí. Madre mía. No vamos a decir qué partido político era ni nada, pero estaba ahí. Eso fue una oferta que llegó. Pero si no habéis tenido principios en la vida, Radio Show es un programa que nunca se ha caracterizado por los principios. O sea, fue el precio, Rufle, fue el precio. Ah, ah, eso ya está claro. Miserables. No, miserables no, que nos pagan también como Brugal, Rufle. Es que es la cosa como eso. Qué cabrón. Oye, por cierto, vamos a seguir con el jabón y me gustaría saber el olor, porque el olor de esa pastilla de jabón siempre es el mismo o hay variedad... No, 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 el olor de esa pastilla de jabón siempre es el mismo. Siempre. Es la aeno de pravia de color verde, este que era así, un color centrino, un color cansino, un color de posguerra. Es un producto de mierda, si te paras a pensarlo. Muy sucio, muy sucio, además, muy sucio. Sí, ¿no? Y de hecho tú dices, bueno, pues ahí está, te acabas de quitar toda la roñeja, porque hay gente que... Sí, efectivamente. Yo creo que soy así muy del 15M, cuando os laváis las manos, pues dejáis así con un poco de colorcillo. Entonces, claro, el siguiente se lleva vuestras historias, vuestras movidas. Claro, no acabo yo de verle un punto del todo higiénico ese al jabón de manos. Pero luego abrimos la vertiente del jabón de manos, pero ese, el que hacía la abuela en el pueblo. Cuidado con ese, poca broma. Ese, el que hacía con calviva. O calviva. Ojito, que la calviva muy usada en España. Claro, ese servía para lavar la ropa. Eso lo lavaban a la piedra, se pasaban con la piedra a las ropas, no como ahora que a las quinceañeras. Pero entonces, ese jabón era muy bueno. Y de hecho, ese jabón se hace también con grasa y tal. Es una movida, es una guarrada. Es verdad, pero cómo quedaba esa ropa, ¿eh? Como quedaba de bien. Hombre, nosotros que siempre hemos sido muy de no lavar en la vida. Nos ha encantado. Nos ha encantado muchísimo. Por cierto, hoy tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría centrarme en una cosa que creo que todo el mundo tiene que saber. ¿Cuál es el producto de limpieza en general, eh? O sea, le vale cualquiera. Producto favorito de limpieza de rufles. El producto en general, ¿eh? Sí, de todo el universo limpieza. De todo. Yo creo que el mío y el del resto de gente que son auténticos gorrinazos. Hostia, nos atrevemos. Es el silly bang. Hombre, claro que sí. ¿Por qué? Porque la sociedad se va en un bang, efectivamente. Porque tú puedes ser el más gorrino del mundo, pues tirarte sin hacer la cocina. Claro, no, es que me toca la cocina esta semana. Porque vosotros, como soy así pobre, pues compartís piso y tal. Y hay las típicas sencillas entre compañeros. No, es que la confianza da asco. No, lo que da asco son los fogones. Ojo el fogón. Hay que limpiarlo y tal. Entonces, el silly bang era una maravilla. Tú le echabas un par de silly bang, te esperas un tipo de cortesía, ¿sabes? Como cuando acaba de follar, que dices, no lo toques enseguida. No, eso es complicado. Y luego le pasas un trapete y lo deja bastante bien. Es como, lo veo el Leo Messi de los productos de limpieza del silly bang. Además, el silly bang que viene con un spray, que lo echas muy cómodo, muy bien. Colores muy agresivos, además. Con un morado, un naranjita, naranjita, es verdad. Colores de venirse arriba, el de publicidad. Efectivamente, sí. Claro, como diciendo, si el morado y el naranja ya limpiaban bien, pues los ganan un verde, un verde pistacho, pero fuerte. Por cierto. A mí me ganan con los colores. Hablamos de los fogones, pero en los fogones, ¿cuánto tiempo...? O sea, ¿tú has visto a esa gente que pone papel de plata en el fogón? Ahora ya la vitrocerámica, pero ¿qué te parece ese tipo de gente...? Pues unos auténticos hijos de la gran puta. En ese caso, es que esa gente es vaga. Yo entiendo que hay gente que cuando llegas a tu casa no te apetece fregar los fogones, pero es que eso, la gente, pues ahí se queda trozos de carne picada, se quedan macarrones, se quedan macarrones, se quedan pizcotas, que eso... El tomate. De todo, de todo, Rodrigo, de todo. Un poco la mierda, pero... Por cierto, ¿cuánto tiempo se puede...? O sea, tú cuando terminas de cenar, yo por ejemplo no, pero tú cuando terminas de cenar, ¿automáticamente friegas o no? No, 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 ¿verdad? Nunca nos ha gustado. Alguna vez, si veo que me estoy un poquito motivado, si estoy con alguna tía también, me gusta el darme el pegotito de... No, voy a friegar. No, tonto, ya lo fregamos mañana, tal, vamos a follarnos. ¿Y el tema pájaros, cómo lo has llevado? O sea, has tenido pájaros alguna vez... No dan cariño, para mí no me darían cariño. No dan nada, ¿no? Lloros y cacatúas que son grandotes y así que tienen moya, son grandotes, sí. Periquitos y canarios y girueros, eso es una mierda. Eso es una mierda. Y aparte no te aporta nada, ¿no? No te aporta nada. Y los agapornis, los agapornis me molan mucho. Qué bonito el agapornis. Que son muchos colores, tienen muchos colores. Te da, a lo mejor... Pero también tiene que pegar con el piso, que antes habías dicho de la alfombra. Sí, pero a lo mejor el agaporni tiene fecha de caucidad. Un agaporni en tres años se ha... Y alfombra, si la compras, ha doblado la orejilla. Hasta luego, gente. Hasta luego, chavalotras. Chao, hasta luego.